Hola a todos aquí estamos con el video de el canal Bueno pues en esta ocasión como estarán viendo Pues estamos en un nuevo video amigos de Minecraft, estamos aquí en los servidores De Badlion amigos, así es Ya tenía rato que no grababa un video Bastante tiempo la verdad, ya tenía Unos meses, yo creo Que no grababa un video para acá, para El canal amigos, que pues ya Me hacía falta grabar algún video Este, ya saben que no los Olvidado, o sea, no porque ahorita Este 24-7 allá en Twitch Es que ya los olvide, no 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 Nada que ver, o sea, ya saben que Si ustedes quieren ir para allá Para Twitch, ya saben que están bienvenidos, bla 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 El recas haciendo spam siempre de su canal de Twitch En sus videos, pero bueno amigos Este no va a ser un video para eso, simplemente Pues quiero comentar un video, no Mientras rankeo, algo así, o sea Igual que en los viejos tiempos, digamos Bueno, saben que de hecho Mientras rankeo, no sé No estoy seguro, mejor voy a meterme Unos mini-watches, es mi top Ya que pues ahorita es lo que Lo que mola, no Pero bueno amigos Ahora sí vamos a ir con el tema directamente ¿De qué va el video de hoy? Ok, pues en este video gente Voy a hablar sobre Un tema bastante Pues curioso, ¿no? Un tema que es muy Pues que Que, 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 que No muchos O sea, no sé No sé cuánta gente haya hablado Hablado de esto ya De la comunidad, ¿no? Pero bueno, o sea Ya saben que En la comunidad de UHC En la comunidad de Minecraft Mucha gente ya está cuiteando Tanto, tanto gente De habla inglesa Como gente de habla hispana O sea Muchos youtubers Digamos, ¿no? Este Está cuiteando de la comunidad, ¿vale? Incluidos pues Digamos que Yo que sé Por poner un ejemplo Resto en Canarias Que era de los más grandes Eh, al cuadrado Yo que sé Es que la comunidad En español, güey Ya, ya han cuiteado mucho O sea, también En youtubers un poco más pequeños Youtubers más grandes Eh, o sea Incluyendo Bueno, ya saben, ¿no? O sea, como por ejemplo A Kim Games Este Dead Que eran Que son youtubers muy grandes Hoy en día Eh, pero pues que antes Jugaban Minecraft, ¿no? Digamos Este Y eso son O sea Muy pocos Realmente estoy mencionando Muy pocos Porque básicamente No me acuerdo de más personas O sea, si Si conocen a más youtubers Que hayan cuiteado de Minecraft Comentenlo Ah Rayos Pero bueno, gente Estamos aquí en otra partidilla Y como les iba diciendo Pues Mucha gente Mucha gente Ha cuiteado Mucha gente está cuiteando Eh Se está cambiando de comunidad Etcétera, ¿no? También digamos que Este sprint No sé si siga subiendo videos Este El sprint de MS Pero bueno, ¿no? O sea Hablando de la comunidad En inglés Pues ya saben Nestorio Tyler JD JD No sé si siga jugando Pero no estoy seguro O sea, igual creo que ya cuiteó Pero bueno, ¿no? O sea Que la gente está cuiteando de Minecraft O sea Aunque no querramos aceptarlo Pues mucha gente está cuiteando De la comunidad de UHC ¿Y por qué es esto? No sé O sea, realmente Eh No sé cuál sea la razón Yo siento que más que nada Es de que Pues les está aburriendo O sea Ya que pues Hace mucho tiempo que O sea Pues el UHC sigue siendo lo mismo, ¿no? Que 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 siempre O sea, no como que metido alguna Actualización buena Que digas Wow O sea, voy a jugar Voy a jugar UHC Porque metieron esto O yo qué sé, güey O metieron un nuevo modo de juego En Bad Lion Bien chingón, güey Eh No, o sea No es como Que hay algo así, güey Y es el problema O sea, que Que Minecraft Ya está empezando a aburrir A Yo creo que Digamos que A los YouTubers A la gente, ¿no? Eh No solo a YouTubers Sino que también a las personas O sea Y encima sacan un juego Bueno Yo qué sé Digamos PUBG Cuando sacaron PUBG Mucha gente también cuiteó Cuando sacaron Eh Fortnite Mucha más gente Cuiteó en ese momento También muchos streamers Pues de verdad Que han cuiteó O sea El Davo Eh Pues O sea, sigue jugando Creo, si no me equivoco Pero Pues Ahorita yo creo que Está más apegado al CSGO Que al Minecraft Ya no trinjatea tanto Minecraft Eh Y eso, ¿no? Que también muchos streamers Muchos YouTubers De UHC Pues están cuiteando De la comunidad de eso Y pues Básicamente Eso, ¿no? O sea Yo Eh Ahorita estoy muy viseo A Fortnite Es un juego Que me Que me está O sea O sea Que me ha agradado O sea Es muy divertido Sinceramente Tiene un modo de juego Muy rápido Entonces yo siento Que por eso A mucha gente De esta comunidad Pues le ha agradado Ya que es un juego Tiene un modo de juego Muy rápido O sea Es como que No sé, güey Es muy rápido Tienes que ser muy rápido Tienes que ser muy ágil En ese juego Eh Para poder ganar, ¿no? Para poder ganar una partida Y eso Entonces eso es Eso me gustó Es muy divertido O sea Las partidas nos hacen Nos hacen Aburridas Extremadamente aburridas Fortnite tiene un modo De juego Mucho más rápido Que el de Digamos PUBG O sea Es un mapa Mucho más pequeño Es Este Bueno, o sea Es muy diferente Realmente PUBG Y Fortnite Son muy diferentes Lo único que tienen De parecido Es que es Battle Royale Digamos, ¿no? Que es como Bueno, que es Battle Royale Es digamos Como unos Juegos del hambre ¿No? O sea Un simulador De De los juegos Del hambre A la verga Algo así Pero bueno O sea Que básicamente Es un modo de juego Muy divertido Y que Ok, gente El pack El pack de texturas Que estoy utilizando En este video Es el Prescouse 4K Y 32X Igual se los voy a dejar En la descripción Por si lo quieren descargar Y eso Para que lo vayan a checar ¿Vale? Yo nomás les digo Amigos O sea Neta La gente Que juegue Minecraft Hoy en día Y tenga la oportunidad De probar Jugar Este Yo que sé Fortnite O juegos así Pues que le dé la oportunidad Que lo pruebe Y si le gusta ¿No? Pues que se quede ahí Y pues si no le gusta Pues Pues yo lo no O sea Que sigan Minecraft Realmente Minecraft O sea Minecraft Es un juego Divertido En sí ¿No? O sea Minecraft es divertido Realmente Tiene muchas cosas Muy buenas Pero O sea El problema De Minecraft Es de que Como ya Ya lo han explotado Tanto O sea Creo que tiene Como 6 o 7 años ¿No? De existir este juego Y el problema Realmente no es Minecraft El problema es La comunidad de PvP Wey Ese es el problema Es lo que está Ripeando ahorita O sea La comunidad de minijuegos La comunidad de survival Realmente Todavía tiene Todavía tiene algo de vida En especial La de los minijuegos Como Hypixel Y eso El problema Ah mira Con que haciendo Crosteam Amigos Muy listos Muy listos Al rato Si los banan Amigos No anden llorando Please A la mo- Ah que solo Que solo el asesino Puede abrir el cofre Ok Vale Ok Hay que tener cuidado Con eso Porque ya vieron Que estaban haciendo Crosteam Entonces hay que tener Mucho cuidado Y bueno Mi opinión sobre esto Gente es de que Pues ya que O sea Hay que aceptar Las cosas Que ocurren Creo que De hecho Hasta Marquilocura Hasta Marquilocura Ya está Quitteando un poco De la comunidad Ahorita Yo creo que está O sea Por lo menos En Twitch Ya casi no juega Minecraft O sea Es casi que Todo el rato Está jugando Fortnite Entonces pues Son cosas que hay que Aceptar O sea Básicamente Ya sabemos O sea Yo creo que ya Todos somos conscientes De que si algún día Si algún día De algún milagro Bad Lion Llega a poner Una modalidad De PvP Que Que nos llame Mucho la atención Wey Que avive Que reanime La comunidad Que sería algo Bastante difícil Para mi De creer Realmente Pero que Si pasara algo Pues yo creo que Todavía Hay Hay posibilidades De que De que la comunidad Esta Pues Pues reviva ¿No? De Regrese A lo que era antes Pero les digo Ya me cuesta Aceptar ¿No? Que sea posible Pero bueno Vamos a ver Que ocurre ¿No? O sea En este video Básicamente Quería dar mi opinión Porque pues De esto De esto De esto es mi canal No O sea Mi canal es de Minecraft O sea Mi canal de De YouTube Llevo O sea Tres años Subiendo Minecraft Prácticamente Entonces Pues ya tenía ganas De grabar un video Realmente Les digo Pues en lo que yo pueda Seguiré subiendo Videos a este canal No sé Que No sé Si de Minecraft No sé Si de Fortnite Lo que sea Y bueno Pues ya la gente Que me quiera apoyar Pues lo puede hacer Y neta Le agradezco mucho A todos los que me siguen Apoyando En este canal ¿No? O sea Que Pues ya sé Que he estado muy en activo Que mucha gente Se Se ha de suscrito Y lo que sea Pero bueno O sea Igual ahorita Ahorita Pues tengo Tengo algunos Este Algunas ideas Ahí en mente Entonces Solamente es cuestión De aplicarlas De realizarlas Y ya Y ya no sé Igual ahorita Estoy muy activo Por Twitch Como ya les dije Antes Bla 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 Spam Spam del horror Pero sígueme en Twitch Super recan ¿No? Que ahí siempre estoy activo Jugando Y realmente ahorita Si está jugando Minecraft Eh He estado jugando Minecraft y Fortnite O sea Juego Minecraft Me juego Unas partidías Ahí en Ballion Yo que sé Ranqueo Juego Minimito Acepto duels A suscriptores Viewers Y ya luego me voy Un rato a Fortnite ¿No? Y a ver si nos sacamos Una win o algo Ya tengo ahorita Varias wins Pero bueno Vamos a ver si ganamos Esta partida Esta partida Creo que Esta partida Creo que la podemos ganar Amigos Nada más que no sé Donde está el que El último que queda ¿Vale? O sea Básicamente No sé dónde está Bueno O sea Si está viendo este video Creo que Ayer O antier Bueno Yo creo que ayer Bueno Antier Subió un video de Fortnite Gente Así que si no lo han visto Pues ya saben que lo pueden Tener apoyar De verdad Que se los agradecería mucho Este Si comentan Hashtag Hashtag Vengo de Recans En mi último video En mi video de Fortnite Les doy un corazoncito A ver Pues no sé Dónde está Gente Ok gente Pues me estoy haciendo El que no lo he visto Pero ya lo vi Así que pues Vamos a trolearlo Vale gente Aquí está Se llama Plátano con queso Y vamos a Oh my god Me puse la peor lava Güey del universo Vente amigo Es venir culero Hola verga Vengase 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 Esta es la win Amigos Ya saben Dejes un like Super like Vamos a ver si llegamos a 100 likes En este video Y a darle duro A darle duro Vale Porque Esta es la win Esta es la win Amigos De minimito V Épica win Holy shit Ya sé por qué está escondido Pobre vato Pobre vato No sé que era A ver De haber sabido que eras tan malo Amigo Mejor te dejaba ahí Toda la partida Te dejaba ganar Pero yo que sé Eras por Darme la win Amigo Plátano Con queso Eres todo un nerd Güey Vamos a hacer el MG Gente Si me sale bien Soy el mejor Este Y eso no Pero bueno Un minuto de silencio Por la comunidad de Bad Lion Güey De Minecraft Pero bueno Ya saben que Pues Siempre va a seguir siendo La 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 Riata ¿No? O sea El Minecraft PvP Es algo muy chingón Güey O sea Y sigue siendo Sigue siendo muy chingón O sea La comunidad de PvP El PvP En Minecraft Está muy chingón El UHC Güey Y Pues Siempre va a estar En nuestro corazón Así que muchas gracias Amigos Por haberles podido el video Ya saben Un super like Por ahí Que siempre se los digo Que den like Güey Pero nunca dan Así que dejen like Dejen like Por favor O sea Dejen like No de hecho O sea Tienen que dejar like Güey O sea Los obligo a que dejen De like Nada se creen Güey Que ahora Morros Adiós Bye Ram Y tengo todavía Mi gorrito de navidad Güey Que coño Mijo Ya estamos en marzo Y todavía tengo Mi gorrito de navidad Mijo Es que está pasando aquí